La mayoría de personas, cuando están vacías o huérfanos de afecto o hambrientos de afecto, tienen hambre de afecto. Entonces ocurre, y ahí nos vamos a la última diapositiva, ocurre esto, una infidelidad en la mente. Cuando piensas mucho en una persona, no te vas a quedar solamente pensando en la persona. Claro está que a veces sí logramos respeto, sí logramos respetar nuestra relación. Pero tengo que ser honesto, la mayoría de personas, cuando están vacías o huérfanos de afecto o hambrientos de afecto, tienen hambre de afecto. Entonces ocurre, y ahí nos vamos a la última diapositiva, ocurre esto, una infidelidad en la mente. Una infidelidad en la mente, te lo repito, eres infiel en tu mente, en tu imaginación. Y en esa realidad creada por tu imaginación o por las miradas que tienes con esa persona en el trabajo, de pronto es alguien que ha empezado a llevarte a tu casa todos los días, porque quiere algo contigo, porque quiere ser primero el amigo, quiere ser primero el cómplice, el que te escucha. Y por ahí es que llegas a ser infiel. Tú me dirás, pero no lo he besado, no he tenido sexo con él. Entonces, ¿por qué se llama infidelidad? Porque si tú descubrirás eso en tu marido, que piensa en otra, también le llamarías infidelidad en la mente. También te molestaría, también te enojaría. Entonces, sí es una infidelidad imaginaria. Que sí, pues, como no ha habido sexo y no ha habido beso y no hay otra cosa, igual lo piensas. Porque cuando lo piensas, piensas en besarlo, piensas en tenerlo cerca. Es más, hay algunas mujeres que tienen sueños húmedos, sueños mojados, y se levantan asustadas porque dicen, esto fue tan real. Y lo cuentan en el consultorio, eso que no le pueden contar al sacerdote, se lo cuentan al terapeuta. Doctor, tengo que decirle algo, pero me da mucha vergüenza contarle esto. Sueño con él y mis sueños son inquietantes. Son sueños que no puedo, es que ya está, me estoy obsesionando con este hombre. ¿Qué me pasa? Y aquí es donde uno tiene que ponerse a pensar. Cuando quieres huir de la realidad, cuando no te gusta la realidad que tienes con tu pareja actual, porque es frío, porque es distante, porque es un hombre poco conversador, porque es más egoísta y está metido en sus cosas, o porque es un hombre que no te escucha o no logra conectar contigo. No logra conectar y a pesar de que lo intenta, no lo logra, entonces te sientes en una realidad que no quieres. Y lo peor que haces es no hablarlo, quedarte en silencio, quedarte callada.